El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo otro episodio polémico. Durante una reunión de líderes africanos celebrada en el marco de su visita a Angola, el mandatario estadounidense parecía dormido, lo estás viendo en pantalla. Biden mantuvo los ojos cerrados y la cabeza apoyada en una mano durante más de un minuto, mientras Philip Pango, vicepresidente de Tanzania, se dirigía a la cumbre sobre la ruta feria transafricana, conocida como Corredor Lobito. Biden, de 82 años, es el presidente más grande de mayor edad de toda la historia de los Estados Unidos.